Una de las especies de árboles más emblemáticas de las pampas argentinas es el hombú, vinculado a la vida del campo y las tradiciones gauchescas. Es nativo del noreste de Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. Aunque se lo menciona como árbol símbolo de la llanura pampeana y está presente en campos y estancias, su lugar de origen en nuestro país es la provincia de Corrientes, Formosa, Chaco y Norte Entre Ríos, siendo plantado más al sur, en las pampas, desde la época colonial. También crece naturalmente en Buenos Aires, en las costas del río de la Plata. Es considerado por algunos botánicos como una hierba gigante por las características herbáceas de su madera, que es liviana, porosa y blanda, sin utilidad alguna ni siquiera como leña para el fuego. No obstante, desde el punto de vista morfológico es considerado un árbol. El tronco es grueso, de corteza algo lisa y de color pardo grisáceo. En su interior no presenta crecimiento secundario ni anillos de crecimiento. Mide hasta 3 metros de diámetro y llega a una altura de 12 metros. La copa es generalmente globosa y frondosa, perdiendo las hojas durante el otoño y el invierno. Las hojas son alternas, elípticas u ovadas, brevemente pesoladas, de láminas verdes y oscuras, y con un borde entero. Miden 5 a 13 centímetros de largo por 2 a 8 centímetros de ancho. Las flores crecen en racimos péndulos, terminales, compuesto por una multitud de flores pequeñas de color amarillo verdoso que aparecen durante la primavera. Los frutos aparecen durante el verano y consisten en una valla múltiple de coloración verde amarillenta, en tanto que su madurez son de color pardo claro. La polinización es llevada a cabo por los insectos. Es una especie dioica, lo que significa que hay ejemplares con flores masculinas y otros con flores femeninas. Por lo general crece solitario, aunque en pocas ocasiones hay agrupaciones de esta especie formando bosquecillos compactos a lo largo de arroyos o ríos. Es un árbol apreciado como ornamental en plazas y parques. También en las estancias, ya que da una gran sombra que también mantiene la humedad del suelo. Ha servido de hito en el pasado para los que se aventuraban en la inmensidad de las pampas. Es una especie excelente para el bonsai. Esta planta contiene compuestos, muchos de ellos tóxicos, como saponina, hombuina y carcitina en sus hojas. Aceites esenciales y peroxidasas en tallos. Fitolacacacina en raíces y sapogeninas en los frutos. La ceniza de la corteza contiene potasa y sirve para elaborar jabones. La decocción de la raíz es antirraumática. La infusión de las hojas es semética. Esta especie no sufre amenazas y se ve favorecida por su cultivo. Su estatus de conservación es de preocupación menor. La recใชción mentora. La rec